Es tan bonito ver como sucedió todo Y tú sin más te robaste mi alma Ya no quiero cantar si no es a ti mi negro Olguita Castilla y la tropa promocionan en redes sociales la canción Mi Alma y sus seguidores confirman la categoría de esta artista natural de Barranca Bermeja con su aceptación Ay me roba la calma, yo quiero estar siempre contigo Si te digo que te quiero, te lo digo y es en serio Y es que en mí no existen pero Olguita Castilla viene de tener una destacada participación en el concurso Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla Y es que en mí no existen pero Pa' darte todo mi amor Su agrupación musical La Tropa la integran 11 músicos y cuentan con un repertorio que abarca estilos como Salsa, Chachachá, Cumbias, entre otros Con su tropa y su éxito Mi Alma, Holguita Castilla busca conquistar el corazón de más y más seguidores Ay como te adoro Los ojos me despiertan el alma Tu risa me enamora y me encanta Tu boca me roba la calma Yo quiero estar siempre contigo